La desocupación Constantemente escuchamos en los noticieros las quejas de los que se quedan sin trabajo. La desocupación genera no solo problemas económicos, sino también de salud, tanto física como psicológica y a veces problemas familiares. ¿Tenés esperanza de que en algún momento vamos a superar la crisis económica que estamos viviendo? Soy Santiago Paván y esto es Una Luz en el Camino. No hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta de que las condiciones económicas están cada vez peor. Y no hago este comentario como referencia a algún partido político, porque la realidad es que la crisis ya viene hace varios años, independientemente del gobierno de turno. Incluso en el mundo en general, las cosas van cambiando y no precisamente para el bien de las clases más pobres. La desocupación ya no guarda relación directa con el esfuerzo de las personas, El mercado laboral cada vez necesita de un grupo más chico y selecto que sea calificado y joven. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las respuestas podría ser capacitar más a los jóvenes para que puedan satisfacer las demandas de la globalización y el capitalismo desenfrenado, y de esta manera que puedan insertarse laboralmente. Pero esta respuesta no soluciona la desocupación de los que ya perdieron el tren de la juventud o de la especialización. Lamentablemente, muchas de estas crisis se están transformando en crónicas y necesitan de medidas urgentes para asegurar el bienestar mínimo de todos los sectores de la sociedad. Seguramente escuchaste el refrán que dice Dale un pez a un hombre y comerá un día. Enseñale a pescar y comerá siempre. La idea de este dicho es que la mejor forma de solucionar situaciones de carencias es capacitando a quienes las sufren, pero también dándoles la posibilidad de trabajar y ganarse el pez con dignidad. Porque el trabajo no solo permite la subsistencia, sino también permite el desarrollo personal, intelectual, moral y espiritual. El rey Salomón en la Biblia dice que es un don de Dios que toda persona coma, beba y goce del fruto de su duro trabajo. Sin embargo, todo esto no nos tiene que hacer olvidar a los más necesitados, porque en algunos momentos habrá que darle el pez al hambriento, ya que es la única forma de asegurar que el futuro pescador y su familia sigan vivos, sanos y dispuestos a aprender. En relación a esto Jesús dijo, por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mientras tengamos fuerzas, sigamos trabajando de manera honesta y por otro lado, no dejemos de ser solidarios incluso cuando estemos pasando por dificultades. Si lo hacemos, podemos estar tranquilos sabiendo que estamos en las manos de Dios. Como cada día, hoy quiero ofrecerte la revista Sentimientos, que podés solicitar gratuitamente a nuestros puntos de contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!